¡Hola Cristers! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Cris Güera y el día de hoy, como vieron en el título, vamos a llevar al bebé demonio a la playa. Sí, lo vamos a llevar de vacaciones, que se relaje, que se divierta. Miren, como pueden ver, ya se levantó de su sueño de la tarde y ahorita lo vamos a equipar para llevárnoslo. ¿Qué quieres llevar a la playa, bebé? ¿Qué quieres? ¿Quieres llevar esto? ¡Ay! Se cayó en la cabeza. ¿Quieres llevar tu patito? ¡Sí! Llevamos tu patito y tu peluche de ti mismo. Sí, sí, sí. ¿Quién tiene un peluche de sí mismo, bebé? Bueno, ya nos vamos. Recuerden, Cristers, darle likes al video y pues compartirlo con sus amigos. ¿Y qué más? ¿Qué más llevamos? El biberón. Vamos a ver, espera, bebé. Primero démosle de comer para que no vaya a llorar en la playa por hambre. A ver, démosle. Cambiémosle el pañal. Ya se fue. Listo. Acuesta el bebé. ¡Ay! ¿Quieres dormir otra vez, bebé? Cristers, el bebé quiere dormir un ratito más para ir a la playa. Bueno, hágame dormir un rato más para que... ¡No! ¿Cómo que cuentos, bebé? ¡No! Ya hicimos esto. Se ríe. ¿Se durmió? Listo. Pasamos el primer capítulo para que ya el bebé... O sea, ya... ¡Ay, no! Vamos. Tal vez ya esté... Tal vez ya descansó lo suficiente y ahora sí quiere ir. Vamos a ver. No sé por qué siento que no va a estar. Ahí está. No está. Vamos para otro lado. A ver. Aquí está. Acostar al bebé. ¿Sigues teniendo sueño, bebé? Hace un rato ya dormiste. Pero bueno, a ver, vamos. Hay que hacer lo que nos dice. O si no, luego se va a poner de berrinchudo en la playa y así no. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? Miren qué grosero. ¿Quieres este? Entonces, ¿quieres este? ¡Ay! La oveja, la oveja. ¿Quieres este? ¡Ah! Oveja que me asuste. ¿Quieres este? Ya, sal y cierra la puerta. Vamos. Coger el vibrón de la nebra. Ok. Creo que con esto ya será sufic... No, es suficiente. El bebé nos está trolleando. Bueno, vamos. Ahora sí. Ya, bebé. Ahora sí. Daré el biberón. No, porque ya te conozco. Vámonos a la playa. ¡Claro que sí! ¿Qué es esto, bebé? ¡Bebé! Haz que esto funcione. Dale. Muy bien, bebé. Muy bien. ¡Ay! ¿Por qué no puedo entrar? ¿Por qué no puedo entrar? No puedo... ¡No, bebé! Ah, ya entramos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! Muy bien, Krister. Lo logramos. Ahora vamos directo a la playa. Ya, parece que ya llegamos. ¡Ah! ¡Agua! ¡Sí, Krister! Ya llegamos a la playa. Ya llegamos a la playita. Miren, qué bonito. ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay no! ¡Qué miedo para allá abajo! ¿Qué es esto? Solo es un cuadra... ¿Qué es? ¿Qué clase de playa es esta, bebé? ¿A qué playa nos trají? ¡Ay! ¡Qué feo! ¡Ah! ¡No! ¡Es un vacío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi me caigo! ¿Qué es eso? ¿Es ese ojo gigante que hace ASMR? ¡Ay! ¡Me caí! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es un tipo maniquí de Roblox? O algo así. Bebé, está muy... Está muy... Está muy triste tu playa, bebé. Solo es un cuadrado. ¿Qué clase de simulación de playa es esta, bebé? Ah, ¿es tu playa privada? ¿Te hicieron esta playa solo para ti? Pero... Pero di sí o no, bebé. No podemos subirnos a la lancha. Está muy rara tu playa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, bebé? ¿Qué es? ¿Son bebidas energéticas o qué es esto? ¿Una antorcha de Minecraft? ¿Nos podemos subir en antorcha? Ay, no lo sé, bebé. Está bien... Está bien rara tu playa. No sé, no me da las vibes de una playa relajante. ¿Y qué es aquí? Una cabañita. ¿Y cómo se entra? Ay, de dos pisos todavía. ¿Qué es esto? No tiene negradas. ¿Cómo? Ah, sí tiene negradas. ¿Cómo entramos, bebé? Está muy triste tu playa, bebé. Está muy triste. Además de dar miedo, da tristeza. A ver, vamos a nadar. La, la, la... Ay. Bueno, así se ve un poco, poquito bonito. Ay, qué miedo. Ay, no, qué feo el agua. Ay, no. Qué miedo. Mira qué horrible, bebé. Mira. Parece una maqueta, bebé. Ay, me asusta. Se supone que debe ser una playa relajante. Pero más que relajarme, estoy como un poco asustada. A ver, vamos, qué pasa si pasa... No, salimos de la simulación. No, bebé, no. No, esta playa, no, 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 no. No, no, no. Regresémonos. Nos vamos de aquí. Nos vamos, vámonos, vámonos. Cristers, venimos a otra playa, pero pues... No lo sé. Ay, qué es esto, una mano. Qué es esto? Ay, sí, creo que es una mano. Qué es esto? Qué es esta playa, bebé? Está un poco triste esta playa. No sé. Mira un castillo de arena. Pues bueno, miren, Cristers. Hay esto. Ah, mira, mírame, bebé. Descansa ahí. Siéntate ahí. Y mira... Como que me gusta un poco el paisaje, pero a la vez no, ¿saben? No me acaba de gustar esta playa. No hay ni solcito. El sol está por allá. Me gusta, pero a la vez no. No sé, me gusta. Me gusta un poco esto, así. Como que sí está relajante. Pero no sé. Ven, bebé, vamos a explorar más playa. Vamos a caminar. ¿Quieres nadar en la orillita, bebé? Dijeron que por aquí hay tiburones. Ay, no, mejor no entramos. Ay, me asusté. Mejor no entremos, bebé. No quiero ver un tiburón. A ver... Mira... ¿Qué es eso de allá? No sé. Mira, bebé, hay. Esta casita... Vamos a ver qué hay aquí. Ah, es como de los salvavidas. Está súper abandonada esta playa. Muy desierta. ¿Qué es esto? Pelucas. ¿Para qué queremos pelucas en la playa? Se dañan con... Un carro. Vamos, bebé, súbete. No avanza. Avanza. Eso. ¡Eh! Bebé, vamos. Las llantas. Ay. Las llantas. ¿Cómo le estás pasando, bebé? Bien. ¿Te divierte? Qué bueno. Sigamos. Avancemos. Vamos a ver. Vamos a explorar más de la... Ah, aquí hay una carrete. ¿Por qué? ¿Por qué? Las llantas van así. Ah, mira. Una pelota de playa. Plags. Ay. Casi nos tumba la pelota. Está muy triste esta playa, bebé. ¿Por qué? Bueno, pero al menos está mejor que la anterior. Tenemos que ir a otra. Está... Está, no sé. Está un poco desierta. O sea, sí está mejor, pero... Aquí están los hoteles. Aquí nos hospedamos. ¡Uy! Oigan, el carro se fue de largo. ¡No! ¡Ay! Se chocó. Miren, aquí nos hospedamos. Casa vacante. Entramos. Ay, mejor no. No nos hospedemos aquí. ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? Este hotel. Ay, no. Salgamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Bebé, estas playas demoníacas dan miedo. ¿A ti te gustan estas playas? No hay ni solcito. El sol parece un atardecer. Me gusta. Si lo ves como un atardecer, como que se ve bonito. Pero no sé. No, no nos vamos a hospedar en estos hoteles, bebé. Dan miedo. Mira qué miedo. Parece... Ay, no. ¡Qué miedo, bebé! Contigo la paso muy mal. La paso muy feo. Está moviendo las patitas ese carro. ¿Qué es acá? Zona de construcción. Esta playa ni siquiera se acaba de construir, bebé. Por eso está todo así. No, no, no. Ya, ya es suficiente. Ahora yo voy a escoger una playa, bebé. Y se ríe. No, sí. Ahora yo voy a escoger la playa. Vamos a irnos a otra playa robloxiana más bonita. Me gusta un poco esto de aquí. Así como que el horizonte. En estas playas hay tiburones. Tengo miedo de los tiburones. ¿Por qué me trajiste acá, bebé? Demonio. Esto es muy demoníaco de tu parte. A ver, voy a entrar. Vamos a entrar un poquito al agua. Sopolta, bebé. Ay, la que no va a soportar soy yo. Donde me salga un animal. Ay, no, no. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Quién era ese? ¿Quién era ese? Ay, no. Ya. Adiós. Adiós. Ok, miren, Crystal. Si vinimos acá. Miren, esto es como la playa y ciudad. Aquí sí hay ciudad, Crystal. No está en medio de la nada. Miren, como pueden ver, sí hay, pues, locaciones. Así. Allá es como un parque infantil. Sí creo, hay restaurantes, lugares bonitos. Hay plazas. Miren, hay cancha. Esta playa sí está más bonita. Sí, súper sí está más bonita, ¿saben? Mira, bebé, aquí hay para jugar. Vamos. Uy. 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 Subamos. Subamos por aquí. Ay, sí se puede subir. Sí se puede subir. No, ya no. Miren, si ven, esto está mejor. Ojalá de que no hayan tiburones ahí. Mira, un taco. Esto es un taco. Como un taco, bebé. Muy bien. A ver, vamos a subirnos aquí. Uy. Ok, no hay tiburón. Ah, ya, qué bueno. No hay tiburones. Qué bonito. Vamos, nademos. Sí está mejor esta playa. Una vez yo había venido y estaba de noche y se veía así como... Así como que súper bonito, muy turístico de su parte. Mira, ya hay como juegos, mira, para niños. Mira, aquí puedes sentarte y relajar, escuchar música. En las noches se presentan artistas aquí. Ah, mira, están los minios. Puedes... Ah, mira, aquí hay tiendas de recuerdos. Tiendas de lanchas. Hay estacionamientos. Hay acá estacionamientos. Ah, mira, pista de pat... Ah, qué bonito. A ver. Mira, aquí hay pista de patinaje y un brincolín para niños. Cerca de la orilla, mira. Mira, esta orilla es súper bajita. Mira, a ver, para que los niños jueguen aquí y no se ahoguen. A ver, juega aquí. ¿Qué pasó? ¡Ah, qué pasó! ¿Dónde estamos? ¡Ah! Ah, tengo miedo de ver abajo. ¿Qué pasó? Se buggeó el juego, bebé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy bonito para ser verdad. Se buggeó el juego. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó? ¡Ah! Yo que quería ir a probar los juegos. Cambiemos de playa. Bueno, bebé, esta es la última playa a la que visitamos. Mira, esta sí me aseguré que sea relajante. Mira qué bonito el sol. Mira las plantitas. Aquí hay palmeras. Mira, esta playa es súper relajante, ¿sabes? Y ves como no hay muchas cosas. Mira el agua. Mira, no hay tiburones. Mira, se puede nadar bien a gusto. Esta playa sí es más estilo. Mira, hay sol. Hay piedras que puede subirte. La orillita. Mira, vamos a descansar aquí, bebé. Y esta playa. Aquí en esta playa. Al igual que en las otras no hay nadie, pero esta, mire. Mira, las sombrillas hasta tienen dibujitos. Qué agusticidad. A ver, mira, nos brindan pelota. Pelota. ¿A qué le pasa a la pelota? Se buggeó la pelota. Vámonos a otra silla, bebé. Aquí sí está relajante, mira. Aquí sí, bebé. Aquí sí hay sol, bebé. ¿Qué le pasa a la pelota? Mira, aquí sí hay sol. ¿Qué tal? ¿Qué tal, bebé? ¿A gusto? Qué bien. Ven, vamos a chapotear un ratito, ven. Bebé, ¿qué te pasa? Te estás poniendo como pálido. Bebé, ¿estás bien? No, no estás bien. ¿Qué pasó? ¿No te gustó esta playa? Oye, esta playa está más bonita. ¿Cómo que no te gustó? Bebé, ¿por qué te estás poniendo pálido? ¿Qué es por el sol, bebé? ¿Es por el sol? Ah, no sabía que no podías estar en el sol. Por eso me llevabas a esas playas donde no había sol y no había sentido. Ay, lo siento, bebé. No, no te desaparezcas. No. Métese al agua. No. No, bebé, no. No, ¿y ahora qué hago? Aquí bajo sombra. Aquí en la sombrita. No. No, no sabía, no sabía, Christers, que el bebé se desaparecía en el sol. No. Y se me recibió, pues, el bloqueador. Por eso es que nos llevaba a esas playas todas horribles. Porque, pues, eso sí, esa sí podía soportar. Pero estas playas normales, no. Ah, pero bueno, no dejaremos que eso nos dañe la tarde. Qué bonito. Y, pues, bueno, Christers, esto ha sido todo por el video de hoy. Este, ya sabes, los videos de bebé demonio siempre dan miedo. Y, bueno, nunca se olviden que yo a ustedes los amo. Y hasta el próximo video. Y ahorita me voy a ir a la casa del bebé demonio a ver... A hacer no sé qué tipo de ritual demoníaco para que el bebé vuelva a estar con su color natural. Bueno, y nos vemos en un próximo video. Adiós.